Vivir sólo una vez. Podemos nacer o morir tantas veces como queramos. Nacer cada vez que descubrimos el amor o morir cuando se nos rompe el corazón. Nacer cada vez que ganamos o morir cuando perdemos a alguien o cuando lo perdemos todo. Nacer a un nuevo día o rendirnos cuando llega la noche. Cerramos la puerta, bajamos las persianas, apagamos el teléfono y las luces y entonces nos vamos a la cama a dormir. Dejamos que pase el fin del mundo para nosotros morir y descubrir a la mañana siguiente que la vida sigue y nosotros debemos vivir. Podemos comenzar una o dos veces, tantas veces como queramos, pero vivir sólo una vez. La vida es única como único es el día, el hoy y cada segundo que vivimos. Lo demás son penas del ayer y preocupaciones del mañana.